¡Hijita! ¿Me podés ir a comprar? ¡No mamá! ¡Dicen que sale el Duende Blanco! ¡Me voy a ir sola! ¡Descarada! ¿A dónde está la tienda? No tengo a quien preguntar. ¿Qué está haciendo de noche? ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¡La señora! ¡Ay la señora! ¿No sabe dónde queda la tienda? ¡Ah! ¡Qué es! ¡Está haciendo macumba! ¡No! 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 ¡No!